Pa pa, pa 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 la gente de la U Moriré superar, tanta tristeza, que siempre duela, en su sabor amar podernos venceder. Vive y duerme, cuando me duerme, la vida va a pasar, cuando duerme. Vive y duerme, alguien que por favor, me lo estoy diciendo a verte, que te quites el dolor, que te olvides de caerte. Vive y duerme, alguien que por favor, me lo estoy diciendo a verte. Vive y duerme, alguien que por favor, me lo estoy diciendo a verte. Vive y duerme, alguien que por favor, me siento, ten en el cuyendo, que no sufren así. Vive y duerme, alguien que por favor, me lo estoy diciendo a verte. Necesito un amor, que me quita el dolor, que me ayuda a recalcarte Necesito un amor, que me quita el dolor, que me ayuda a recalcarte Necesito un amor, que me ayuda a recalcarte Necesito un amor, que me ayuda a recalcarte ¿Dónde está la chica de Agustino? ¡Combia! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Una puya! ¿Y las chicas fieles? ¿Hay chicas fieles en Tocica? ¿El Agustino hay chicas fieles? ¿Dónde está la gente libre? ¡Bajo el Greystone! ¿Dónde está la familia Cardinash? ¿Dónde está la gente de Chuciga Público? ¡El Rico! Para mi compadre Luisito Ramos ¡Josecito! ¿Quién es donde está una estrella? ¡Sigue disfrutando con la compadre de los años suyos! ¡Sigue disfrutando con la compadre de los años suyos! ¡Sigue disfrutando con la compadre de los años suyos! ¡Ya lo peor yo! ¡ advance las nubes! ¡Parece mentira a mi! ¡Solo estuve! ¡Nada se pede mojada objective la temptre de los años suyos! ¡Vamos! Las rocas, las razones, no hay pa' ver Y si aún, tu corazón pauleto enamora Yo soy, aquí estaré, esperándote mi amor ¿Cómo dice chica? ¿Cómo dice? Me ha quedado en tu cajita, me ha quedado en tu corazón Y a mí también, solo dime por última vez Que no me olvidarás, no quiero que vuelvas a llorar Me ha quedado en tu corazón y a mí también Solo dime por última vez, que no me olvidarás Amor, amor, 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 no me olvidarás Si me brota mujer y cambio mi suerte, se puede de ti y nadie te va a sufrir. Si te digo lo que fue, fue ingratando mi pobre corazón, fue el fuego de tus signos o tus negros, alumbrando el camino de otro amor. Y no sabía que te hablaba tiernamente, y acordando como nunca me sentí, y por esas cosas que no te enamoré, sin el beso de tu boca yo me di. El amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Soy tu mamá de este cariño tan sincero, que no te dirá, que no me nunca más. El amor de mis amores, sin descanso de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se quiera. El amor de mis amores, sin descanso de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se quiera. El amor de mis amores, sin descanso de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se quiera. Trae el amor a ti, se la va a vivir Cuando yo te la miras, no lo sé Y tú dices Amar contigo contigo Amar, por lo diferente Amar, aunque no perderte Amar, siempre te amaré Amar contigo 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 Amar, por lo diferente Amar, aunque no perderte Amar, aunque no perderte Amar, como no perderte Amar, mentir Amar y mentir Amar y mentir No sé qué es lo que yo Yo quiero saber quién va en la casa ¿Los hombres o las mujeres? Marisa ¿Los hombres? ¿Quiénes son más fieles ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres a las mujeres? Ahora ya quiero saber una cosa ¿Hay chicas virgenes? Chicas virgenes con las manos arriba ¿Hay chicos pieles en chocica? Hay carlitos, carlitos Veo chicas virgenes de amara No sé qué pasa Ahora son los chicos pieles en chocica Con las manos arriba todos los chicos pieles Todos los chicos pieles arriba con las manos Paquín, paia Paquín, paia Paquín, paia Paquín, paia Si te gusta decirte de tu forma, me ha hecho casi miro Y los dedos del swing En el cumpleaños también a mi compañero Christian Malvin Está cumpliendo 18 años Él estaba pintito Pinti, clic Ok Pero mi compañero, yo soy Maravona Lene Para mi hermano, Julio, Ruth y Mendel Carlocho Nori Perriño Perriño Para toda la gente linda, para todo Para mi hermano, Diosito Ramos ¡Ahora todo el mundo! A mover la colita A mover la colita Así, 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 así A ver, a ver A mover la colita Ella que quiere casarse Que se pase con un viejo Esa muchacha es de cofía, la madre de Dios para hacerlo Ella que viene a casarse, que chica, chico, tu pieza No me voy a caer, no me voy a llamar, no me voy a llamar No me voy a regresar, no me voy a llamar No me voy a llamar, no me voy a llamar Pero el joven me va a derrumbar la noche cada medianoche Que te borra, aquí el consejo, el chorro no llega No me voy a llamar, no me voy a llamar Pero yo soy la loca, no me voy a llamar Al menos la maldita, nunca hubieras que me diré No me voy a llamar No me voy a llamar, no me voy a llamar Es que, yo me voy a llamar Es que, yo me voy a llamar ¡Renco y sabroso Marquino Casimiro! ¿Para qué te tiene que vivir a Gonzalo y a disfrutar?